¡El rechazo! ¡El rechazamiento! ¡El rechazamiento! ¡Tengo que darme la vuelta! ¡Vamos! ¡La policía! ¡El rechazo! ¡El rechazo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Se quiere como decir? ¡Ya! ¡El rechazo! ¡El rechazo! ¡El rechazo! ¡El rechazo! ¡Tengo que darme la vuelta! ¡La policía! ¡El rechazo! ¡El rechazo! ¡El rechazo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Se quiere como decir? ¡Ya! ¡El rechazo! ¡El rechazo! ¡El rechazo!